¿Sientes? Es un ritmo muy especial. Los rincones tienen música, los monumentos te hacen vibrar, las playas bailan a tu compás y la alegría contagia toda su melodía. No podrás separar jamás dentro de mí cuando me acuerde de ti, tu luz me guiará y me iluminará. Vacaciones en Andalucía. Suena muy bien.